Escenarios en la red Elgar Estrada, bienvenido con tus escenarios. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, Sergio Lupita. Ya toda la juventud ayer bailando con Big Tam Rush. Hasta me sentí un poco grande porque no saben estas niñas de entre 6 y 15 años de edad cómo les gritaban a estos jovencitos James Kendall, Logan y Carlos. Este cuarteto que vino a nuestro país por segunda ocasión a presentarse en el Palacio de los Deportes. Un gran concierto ante 18,100 personas estuvieron cantando sus éxitos como esta canción son For You Crazy, For You Boyfriend, entre muchos otros temas. Obviamente, bueno, pues una de las locuras que realizaron estos jovencitos es cuando aparecieron con un sombrero de charo. Así es que, bueno, pues todas ellas gritando. Algunas de las niñas que estuvieron presentes en el concierto subieron también a tomarse la fotografía con ellos, a que ellos les cantaran al oído algunas canciones. Así es que todo un éxito esta presentación de Big Tam Rush en nuestro país. Y por otra parte tenemos invitaciones dobles para que asistan a ver Icaro esta obra de teatro que se está presentando en el Teatro de la Ciudad. Tenemos invitaciones dobles para el día de hoy y para el día de mañana. Hay que marcarnos al 5095-1110, 5095-1110. Y también para ver El Vester perdió el juicio en el Teatro Blanquita el día de mañana que arranca temporada. ¿Cómo dijiste que se llamaba? El Vester perdió el juicio. Solamente es algo ficticio, ¿no crean que tiene que ver con la realidad? No, no pensamos eso. Esto es en el Teatro Blanquita. Hay que marcarnos al 5095-1110. Y por otra parte recuerden que platicamos del concierto de Pixar que se presentará en el Auditorio Nacional. Aquí les estuve contando sobre esta conferencia de prensa en donde estuvieron algunos de los personajes. Y están con nosotros el maestro José Arián, además de Erwin Tesman, director de Live Entertainment Disney Latinoamérica. Bienvenidos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. A ver, ¿qué es esto de Pixar en concierto? Pues uno piensa que Pixar es una compañía muy importante de cine, pero no me imagino a la empresa o a los ejecutivos de la empresa tocando el violín, ¿no? A ver, cuéntenos, ¿de qué se trata? Muy bien, Sergio. Pues muchas gracias. Mira, se trata realmente de un recorrido musical de todas las entregas y de toda la música de Pixar desde la primera entrega de Toy Story de 1995 hasta el 2012 con Valiente. Es un recorrido musical donde va a estar la sinfónica, la camareta de las Américas, tocando en vivo, dirigido por el maestro, y al mismo tiempo va a estar sincronizadas seis pantallas de alta definición donde van a estar sincronizadas con la misma música que se está tocando en ese momento. Básicamente esa es la historia de lo que traemos después de tres años de buscarla, traer en México, bueno, por primera vez en América Latina y por primera vez en México específicamente llega Pixar en concierto. José, platícanos de la banda sonora hecha en México, ¿cómo es la producción? Fíjate que uno de los distintivos de Pixar es precisamente la manera de contar las historias, los personajes, obviamente lo visual, pero también la música cuenta muchísimo. Uno no se da cuenta cuando está en el cine qué tanto la música te está influyendo y realmente está llevando de la mano para todo el viaje emocional que vas a tener. Y bueno, en el caso de Pixar, la música es tan buena como todo lo demás que han hecho. Es una música excelente de primera calidad y que muy pocos compositores han tenido el privilegio de componer para las películas de Pixar. Entonces básicamente lo que tienes es arreglos para una orquesta sinfónica grande en donde se toca la música de esas películas con clips de las mismas y haciendo este recorrido del que hablaba Erwin, en efecto, en el sentido de que te va llevando de la mano, no es ver la película, es otra experiencia distinta y además algo muy importante es una experiencia en vivo. O sea, estás viendo a una orquesta de 70 músicos, de 70 y tantos músicos en vivo tocando estas melodías que tanto influyen en la manera en que se te cuenta la historia, en entender cómo son los sentimientos de esos personajes súper entrañables. No sabes cómo ver la película sin la banda sonora que con la banda sonora, ¿no? Absolutamente. Y de hecho una muy buena película con mala música no es lo mismo. Muchas veces fallan, ¿eh? Y además un comentario de lo que acabas de decir que es importante desde la época de Walt, ¿no? Para la compañía fue fundamental siempre acompañar no solo la buena historia sino con una muy buena música que era un hilo conductor muy importante de la misma historia, ¿no? Y algunos de estos temas han sido ganadores también del premio Oscar. ¿Cuántas canciones o cuántos temas va a poder la gente disfrutar en esta presentación? Son 17 pero son largos. O sea, cada uno de ellos no solamente de un par de minutos sino varios minutos y con muchos contrastes. Y además, bueno, las películas de Pixar te llevan desde, no sé, desde el mundo submarino de Nemo hasta el mundo sideral de Wall-E, pasando por todas las posibilidades de escenario. Pero lo más bonito y lo más padre de las películas de Pixar son los personajes y cómo se desarrollan. Y son súper entrañables. O sea, la gente se identifica con ellos, te cuentan historias que son emocionantes, que son verídicas, que de alguna manera se relacionan con los temas universales que tiene el arte, ¿no? El ser papá, el ser amigo, el ser hermano, la lealtad, el amor. O sea, todos los temas esenciales de la vida están tratados en estas películas. Y bueno, el gran reto que tenemos también con la orquesta es sincronizar perfectamente lo que está sucediendo en el video con la música en vivo. O sea, video y música en vivo. Me dicen que así se hacen en realidad las películas. Está uno viendo el video y está uno tocando la orquesta o está uno dirigiendo la orquesta viendo el video. Así se hace. De hecho, tienes, exactamente, tienes una serie de señales visuales que yo voy a tener, afortunadamente. Vas a estar viendo el video y tú mismo vas a subir el ritmo, bajar un poco el ritmo, darle más énfasis. Pero además en la versión que yo tengo tiene algunos puntitos y algunas rayitas y cruces, ¿no? Que están hechas específicamente para el director para que sepas, en efecto, cómo coordinar esas dos cosas. Y así se ha hecho siempre la música de película, en efecto, dirigiendo una orquesta en vivo en contra de la imagen. Bueno, ahorita que decías de lo importante que es la música, me acuerdo de algunas imágenes que ni siquiera tenían diálogo, ¿no? Nadie hablaba, era la música y nada más las imágenes. Sí, el recorrido motivo que te da la música y lo importante que es la música a través del tiempo en el cine, ¿no? Cómo ha ido evolucionando el cine junto con la música. Hoy encuentras una música, por ejemplo, de Pixar en 1995 con Toy Story de Yo Soy Tu Amigo Fiel y después pasas y ves Valiente, que es música celta. Y vas a tener un recorrido entre jazz, rock, balada, música celta y todo esto orquestado. Es una combinación muy ganadora la que tenemos. La verdad, los invitamos 24 y 25 de agosto a la Auditorio Nacional. Además, hay una sorpresa increíble que les quiero contar. A ver. Vamos a tener a 13 personajes traídos del parque en la explanada de la Auditorio Nacional para darle la bienvenida a todos nuestros invitados. Esto nunca ha sucedido, nunca han estado 13 personajes juntos del parque. ¿Se van a poder tomar la fotografía? Sí, van a poder tomar la foto. No van a ser parte del show como tal, pero van a dar la bienvenida a todos nuestros invitados. Y eso es una experiencia también muy padre, ¿no? Y seguramente va a ser una experiencia familiar porque es justamente esto, lo que une a la familia a ese tipo de eventos. Sí, y perdón, José, pero algo que es bien importante como comentar, es muy impresionante. A mí me ha tocado ver en un par de ocasiones la experiencia que tienen los más chicos en la familia cuando ven y escuchan una orquesta en vivo. Es impresionante. Es otra cosa, sí. Es impresionante lo que les sucede a los niños, ¿no? Que nunca han tenido la oportunidad de escuchar en vivo a una filarmónica. Y la escuchan además con sus canciones favoritas. Créanme que es muy, muy bonito la experiencia que se vive ahí. José, el Auditorio Nacional es un auditorio muy grande. Usualmente las orquestas te dicen, no es muy grande para una orquesta. Tienes, de hecho, que sonorizar, cosa que no es común en los auditorios de conciertos. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Estás sonorizando? ¿Y cómo va a ver la gente, esto me gustaría preguntárselo a Erwin, en los lugares de más arriba? ¿Se alcanza a ver bien? ¿Se alcanza a apreciar esto? Sí, de hecho, nosotros no abrimos todo el Auditorio Nacional precisamente para lo que estás diciendo. La promesa de Marque, la promesa de Pixar es que todos nuestros consumidores y nuestros invitados vivan una experiencia en excelencia, ¿no? Y es por eso que nada más abrimos. Para que todos puedan ver realmente lo que está. Todos van a poder disfrutar perfectamente bien del espectáculo. ¿Y como conductor? ¿Qué piensas de la sonorización tan controvertida en las orquestas? Digamos, es que si un espectáculo está diseñado específicamente para eso, pues no tiene ningún problema. Y en este caso es así como está pensado. A mí me causa un poquito de problema, si te lo confieso, cuando escucho, por ejemplo, a la Filarmónica de Viena en la Auditorio Nacional. Que me tocó escucharla ahí con micrófonos. La oigo mejor en mi casa, ¿no? Este, pero no, cuando tienes una... Porque lo que dicen es que no hay el mismo equilibrio, ¿no? Que en un micrófono, pues entonces los violines que están más cerca del micrófono se oyen mejor y bueno. Pero, por ejemplo, en este caso, fíjate, tienes también que combinar guitarra eléctrica, batería bajo, también hay módulos, sintetizadores, efectos, y entonces todo eso te causa un efecto muchísimo más placentero. Este, y está diseñado específicamente para poderse hacer en un lugar de estas características. Pues yo quiero agradecer a ambos, Maestro José Areán, y también a Erwin Tesman, director de Live Entertainment Disney en Latinoamérica. Gracias por estar con nosotros aquí en la red de Radio Red. El espectáculo, sábado 24, domingo 25. Y es a las 12 y a las 18 horas el sábado, a las 12 y a las 17 horas el domingo. Y bueno, pues gracias por la invitación. Les dejamos cinco boletos dobles, este, Sergio. Muy bien. Muy bien, por favor. De hecho, son para el sábado a las 12, hay que marcarnos al 50 95 11 10, 50 95 11 10, para que asistan a disfrutar de Pixar en concierto, sábado 24 a las 12. Bueno, pues gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por estar aquí.